Hola, un saludo para todos. Les habla el doctor Enel Céspedes, médico neurocirujano y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es martes 9 de julio del 2024 y comienzo con las noticias más importantes que recorren los medios este día. Pruebas de detención de enfermedades crónicas como la diabetes o la enfermedad del hígado graso podían ser un día tan sencillas como controlar la temperatura de la nariz, los ojos o las mejillas. La temperatura de diferentes partes de la cara se asocia con varias enfermedades crónicas, informaron así investigadores en una edición de la revista Metabolismo Celular. Armado con una cámara térmica e impulsado por inteligencia artificial, los médicos podían algún día usar este enfoque simple para detectar enfermedades en los humanos, dijeron así los investigadores. El equipo de investigación había utilizado previamente estructura facial para estimar qué tan lento o rápido podía envejecer el cuerpo de una persona en relación con su edad. Para este esfuerzo analizaron la temperatura facial de más de 2.800 chinos entre 21 y 88 años para ver si estas lecturas podrían usarse para juzgar su salud. Los investigadores introdujeron los datos de las personas en un programa de inteligencia artificial que identificó regiones faciales clave donde la temperatura estaba significativamente relacionada con la edad y con la salud. Los trastornos metabólicos como la diabetes y la enfermedad del hígado graso causan con temperaturas altas en área de los ojos en relación con la temperatura de las personas sanas según muestran los resultados. Del mismo modo, la hipertensión provoca temperaturas elevadas en las mejillas, señalaron así los investigadores. Estos investigadores además sospechan que este aumento de la temperatura alrededor de los ojos y las mejillas es causado por la inflamación relacionada con las enfermedades crónicas. En las próximas investigaciones, el equipo plantea ver si las imágenes faciales térmicas se pueden usar para diagnosticar otras enfermedades como trastorno del sueño o problemas cardíacos. En otro tema, es sabido que varias marcas de helado están siendo retiradas del mercado por el fabricante Totally Cool Inc debido a preocupaciones sobre la contaminación de listeria. Los productos se vendieron en todo el país en tiendas minoristas y a través de entrega directa. Aunque hasta la fecha no se ha reportado enfermedades, Totally Cool Inc ha cesado la producción y distribución de los productos afectados debido a un muestreo de la FDA que descubrió la presencia de listeria monocistógenes. Es la tercera causa principal de enfermedad transmitida por los alimentos en Estados Unidos. Señalan así los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC por sus siglas en inglés en Estados Unidos. Las mujeres embarazadas tienen 10 veces más probabilidades que otras de contraer una infección por listeria según los CDC y la infección durante el embarazo resulta en la pérdida fetal en aproximadamente el 20% de los casos y la muerte del recién nacido en el 3% de todos los casos. Otras personas con mayor riesgo son las personas mayores de 65 años y las personas con sistema inmunitario debilitados. En otro orden de noticias se conoce que una sustancia química plástica común podría aumentar el riesgo de diabetes de una persona, advierte así un estudio reciente. Pues las personas alimentadas con pequeña dosis de bifenol A, BPA por sus siglas en inglés, desarrollaron una sensibilidad a la insulina significativamente peor. En un periodo de 4 días, encontraron unos investigadores. En el estudio se evaluaron directamente las dosis seguras de BPA establecida por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de los Estados Unidos, que es de 50 microgramos por cada kilogramo de peso corporal. El BPA se utiliza para fabricar plásticos para una variedad de productos de consumo como biberones, recipientes para alimentos, jarras y vajillas. También se sabe que el BPA altera los niveles hormonares en los seres humanos, lo que puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Durante décadas ha habido preocupaciones sobre los efectos del BPA en los seres humanos. En el 2012, la FDA prohibió el uso de BPA en biberones y tazas para bebés por el efecto que el químico podría tener en el desarrollo infantil. Sin embargo, la FDA sostiene que la información disponible sigue respaldando la seguridad del BPA para los usos actualmente aprobados en envases y embalajes de los alimentos según el propio sitio web de la agencia. En el presente estudio, el equipo reclutó a 40 adultos jóvenes sanos y asignó al azar a la mitad de ellos a tomar BPA oral al nivel seguro de la FDA durante cuatro días o un placebo. Durante los cuatro días, el peso corporal y los niveles de azúcares en la sangre no cambiaron significativamente entre los dos grupos. Sin embargo, el grupo del BPA experimentó una disminución significativa en la sensibilidad a la insulina en comparación con el grupo de control según muestras los resultados. A continuación, los investigadores plantean ver si una dosis más baja de BPA durante varias semanas o meses aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. También quieren probar si el ejercicio aeróbico puede revertir o suspender los efectos negativos del BPA. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y así mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana miércoles 10 en un próximo episodio.